Oración a mamá Antula, fue santificada y está tan feliz que quiere darte un milagro. Mientras escuchas esta oración, escribe tu petición en los comentarios. Oh madre Antula, luminaria de esperanza y amor, te invoco en este momento de necesidad, confiando en tu intercesión ante el trono de la gracia divina. Tú, que con fe inquebrantable y tu devoción ferviente, alcanzaste los favores del Altísimo, escucha mi súplica con compasión y benevolencia. En tu vida terrenal fuiste ejemplo de entrega y sacrificio, dedicando cada aliento al servicio de Dios y al cuidado de los más necesitados. Inspírame, oh Santa Antula, a seguir tus pasos con humildad y entrega total, para así merecer la gracia que imploro en este momento. Te pido, oh Madre querida, que intercedas por mí ante el Todopoderoso, presentando mi petición con amor maternal y fervorosa fe. Concede, por tu bondad infinita, el milagro que tanto anhelo, sabiendo que tu poderosa mediación puede obrar maravillas en mi vida. Fortaléceme, oh Madre de la Esperanza, en este camino de fe y confianza, para que mi corazón permanezca firme en la certeza de que Dios escucha mis ruegos y responde a mis necesidades con amor infinito. Que tu luz divina ilumine mi sendero, guiándome hacia la paz y la alegría que sólo pueden provenir de la voluntad divina. Concede, oh Santa Antula, que mi fe se fortalezca en la adversidad y que mi alma encuentre consuelo en la certeza de tu amorosa protección. Te suplico, oh Madre tierna y compasiva, que derrames sobre mí tus bendiciones abundantes, llenando mi vida de gracia y misericordia. Concede, por tu intercesión poderosa, el milagro que transformará mi existencia y renovará mi esperanza en el amor de Dios. Querida mamá Antula, intercede ante el Padre por mí en este momento de necesidad. Te pido humildemente que me concedas el milagro que tanto anhelo. Confío en tu poderosa intercesión y en la bondad de Dios. En tu honor, oh Santa Antula, elevo esta oración con humildad y gratitud, confiando plenamente en tu poderosa intercesión y en la misericordia divina. Que así sea, ahora y por siempre. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor dale al me gusta y suscríbete a nuestro canal para ser parte de nuestra comunidad de mensajeros. Activa la campanita y recibirás nuestras oraciones a diario. Puedes compartirla por WhatsApp con tus familiares o amigos para que les sea de ayuda también a ellos. Y no olvides dejar tus peticiones en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Que mamá Antula te bendiga con el milagro que tanto necesitas. Esto fue un mensaje sagrado.